Hoy venimos con una recomendación no muy usual, pero para mí la música es terapia Y les quiero recomendar si ustedes se sienten un poco desmotivados, un poco, no sé, en bajita, un poco down Esta canción para mí es una joya, para muchos puede ser una música de vago Pero es un himno que si escuchas la letra, no sé, escuchámoslo mejor, escuchámoslo mejor Wow Dicen que Dios pone a prueba solo su guerrero, entonces dime, ¿por qué puedo? Hay que recordar que si los hago a cero, los días de sol no fueran tan buenos Hay unos cuantos que me quieren ver con suero, me tiran desde el submarino con torpedo Diga, acá te que enalás como Toledo Contando cuartos tengo callos en los dos, por eso yo estoy joseando de enero a enero Yo te he prendido como... Esta parte estoy joseando de enero a enero, papá, sin descansar Muchachos Y ese empalabreo Esta es la parte dura, esta es la parte dura Esta es la que hace llorar Oye, pero yo solamente espero que me ames vivo, pero cuando fuera donde quieran Ellos me abrazan, ellos me abrazan, ellos me esperan, me tiran, no lo harían si me conocieran No lo harían si me conocieran, que en paz descanse, mi abuelo coño si me viera Lo que fueron mío Esta parte sí me cala mucho porque me recuerda a los últimos días de mi abuela Yo creo que todos tenemos gente que han pasado a mejor vida Ya cuando llegaba a una edad vas viendo que la gente se te va yendo Se te va yendo ya a mejor vida Y mi abuela me acuerdo que... Y ya me voy a poner motivacional ahorita, pero... Los últimos días de mi abuela me acuerdo que ella estuvo un poco enferma Todos nosotros estábamos aquí en Estados Unidos Y... Tuvimos la bendición Bueno, tuve yo la bendición Que por eso yo paso muy tranquilo en ese sentido Y trato de hacer las cosas O de demostrar lo que tengo que mostrar en vida Porque entiendo que la vida es muy efímera Y se nos está yendo En un dos por tres Me acuerdo que mi abuela estuvo un tiempo muy enferma Ella vivía en una comunidad, en un pueblo, en la costa Donde ya sabemos el acceso a la salud es muy complicado Y me acuerdo que mi abuela estuvo muy enferma Y ella ya no se tenía... Padecía una enfermedad que ya no se podía valer de ella misma Y como ella es pesada, era grande, pesada Era muy difícil trasladarla al hospital Que estaba como a... Que veinticinco, media hora Entonces era muy difícil trasladarla No había quien viera por ella ya O sea, había quien la cuidara Pero no quien hiciera un traslado para un hospital Entonces... Mi mami me dice Mira que todo huele a esto Y me explicó cómo estaba la situación con mi abuela Y... Gracias a Dios Yo en ese tiempo estaba bien Estaba muy bien económicamente Y yo le dije sin dudarlo Le dije mami voy para allá Voy para allá Y voy a ver mi abuela al hospital Que la chequeen A ver qué es lo que pasa Porque tenía... Estaba estreñida Hasta en un tiempo estaba estreñida Y fui... La chindija me acuerdo La monté en el carro La llevé al hospital Ahí la vi un médico puertorriqueño Me acuerdo que estaba ahí en brigada Y ya le resentaron unas cosas Y ya... Estuvo bien Después del medicamento Se empezó a sentir bien Pero yo solo andaba por pocos días Y ya me regresé Y esa fue la última vez Que vi a mi abuela Esta línea por eso Me gusta mucho esta línea Porque fue la última vez Que vi a mi abuela Y dentro de la tristeza Para mí fue muy satisfactorio Poderle haber servido A sus últimos días No estoy diciendo De que soy la mejor persona Ni nada Pero son cositas Que uno dice O sea Se siente bien Dentro de lo mal No sé si me entiendo No sé si me entiendo Pero sí por eso Me gusta esta canción Esta parte siempre me hace Me hace wow Bueno Vamos a escucharlo otra vez No lo pones así Pero cuando muera No me quieran Ellos me abrazan Pero mi vida Lo dio a ver Pero me tiró Que para descansar Que para descansar Que para descansar Que fueron míos Aunque no estén aquí en la tierra Siguen siendo míos Porque yo miro al cielo A veces y sonrío Nunca me he vendido Por más discos que yo he vendido Esa barra sí cala Que para descansar Los que fueron míos Aunque ya no estén aquí en la tierra Siguen siendo míos Loco Saben lo rico que No rico Pero A mí siempre que escucho esta canción Así en la madrugada Trabajo mucho madrugada No hay tráfico Voy escuchando música Carretera Escuchar esta barra loco Se te empiezan a salir Las lágrimas loco Amigo Cuando escucho esta barra Porque yo He tenido gente que sí Ya Mucha gente que yo he querido mucho Y que ya no están En esta tierra En partido Y yo no soy mucho De llorar O hacer drama En el momento Simplemente me gusta Recordar a la gente Cuando estuvo en vida Y recordar los momentos Que pasé con ellos Pero cuando escucho esta rola Loco Se me cruza por la mente Ese montón de personas Con las que he compartido Y ya no están aquí Y no hay manera De que No empezara a llorar No empezara a llorar Pero Por eso les quería compartir Esta canción Es un poco sad Pero también es un poquito Motivador Me llega Porque puedo Hay que recordar Que si los hago a cero Los días del sol No fueran tan buenos Yo creo antes De tener joyero Ojo rojo Como tengo bandolero Hay unos cuantos Que me quieren Me consuelo Ahora que mi Esto es un himno Si la quieren ir a escuchar Toda ya En YouTube La van a escuchar Guerrero Eladio Carrión Toda de palo Tal vez no me tomo El video por copyright Porque Lo voy a tratar de cortar Disculpen Lo voy a cortar Por Cosas de copyright Quiero subir el video Pero Solo les voy a enseñar Esta canción Y la van a escuchar Ustedes completas Y se ponen un audífono Y la escuchan Y van a ver que es otro Pero Es otro By esta canción Los seguidores Los que somos seguidores De este man Deladio Carrión Sabemos de que tiene Rolas Que Le da cibes Te cala Te cala Wow Y yo cuando escucho música Es el gusto personal Me gustan Canciones Así que te tienen Referencias de algo ¿Me entiendes? Que no te den Todo tan Masticadito Sino que te den Referencias de algo Pero si Rosa Ahí quedo Que usted me Que se lo bendiga Dios pone a prueba Su guerrero Y por eso Si te eches de peso Es porque vos podés Vos la puedes sacar adelante No te cagues Dale pa'lante Rrrr 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 Rrrr